Por mi tierra bendita que es Por mi tierra bendita que es Esa tierra tan llena de alegría Ahí va la vida mía, ahí va mi corazón Corazón que nació pa' ser rebelde Porque sabe perder cuando se pierde Porque grita contenta cuando gana Que viva mi Chihuahua, que es toda mi ilusión Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a tesguino Tierra que huele a azotón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Nada importa si vengo de mi Nada importa si vengo de Camargo Si soy de casas grandes, de Juárez Lo que importa es que todo sea Chihuahua Que mi sangre sea sangre para un mar Y llevar las costumbres de mi raza Vestidas en el alma como algo sin igual Viva Chihuahua, viva Chihuahua Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a tesguino Tierra que huele a azotón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Viva Chihuahua, viva Chihuahua Qué bonito es sentirse Chihuahua, viva Chihuahua Aventar por los aires un balazo Que marque en el espacio La ruta del valor Enfrentarse al destino cara a cara Adorar con pasión Toda Chihuahua Y cantar al compás de mi guitarra Canciones de mi tierra Viva Chihuahua, como algo sin igual Viva Chihuahua, viva Chihuahua Viva Chihuahua, tierra que sabe a tesguino Tierra que huele Viva Chihuahua, viva Chihuahua Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol ¡Sí, señor!